Buen pase, vamos Carol, conducción Adri, muchos toquetitos al balón. Raquel, te he escuchado dar órdenes, son claras, breves, concisas y nada estribentes. Sí, se suelen portar bien. Son las niñas, pues bueno, son niñas y en el fondo hay días que vienen más alteradas, otros días menos, pero como vienen a lo que les gusta, pues... Tú entrenas actualmente, se puede decir, a dos equipos, dos categorías, ¿no? Sí, categoría infantil, lo que pasa es que en el equipo infantil tenemos un poco de todas las edades, nos han venido niñas desde ocho años hasta los doce, más o menos, y luego ya estamos con el femenino territorial, que tenemos de los trece a los veinticuatro este año. Hacerlo grande y amarillas. Bien, Paula. Siempre necesitas ayuda, entonces bueno, en el infantil me ayuda Jara y en este está Adriana. Infantiles, por ejemplo, compites con gente de Huesca y con las chicas, pues nos puede tocar hasta ir a Teruel. No, antes solo había un grupo. Depende de los años, pues unos años había más equipos, otros menos, pero ahora hay dos grupos y la verdad hay que hay más equipos. Sí, sí, nada, no se cobra nada, de hecho hasta se paga muchas veces. Aquí la verdad es que tenemos la suerte de que no tenemos que pagar en el club de momento nada. Lo único que nos cuesta, pues a lo mejor alguna vez que tienes que ir a jugar un amistoso y te cuesta el desplazamiento, pero bueno, el club suele intentar ponernos autobús siempre que puede. ¿Al resto de clubes le ponen autobuses? ¿Al resto de equipos sus clubes? Pues a algunos sí y a otros no. Cristina lleva el número 10 y María es la capitana. Exacto. ¿Pero quién manda más en el equipo? María. Todas, todas. ¿Todas o la capitana? La capitana, la capitana. Bueno, somos un equipo y aquí me toca a mí ser capitana, otro ya le tocará a ella, así que yo llevo aquí desde 2-5 años, pero en el femenino concretamente esta es la décima temporada. Yo me acuerdo cuando yo era más pequeña yo era la única chica de toda la liga, no de mi equipo, de toda la liga. De toda la liga, o sea, jugabas con chicos. Yo he jugado con chicos hasta los 14 años porque no podía jugar con las chicas porque no tenía edad mínima. Es maravilloso poder tener ya tu equipo de chicas desde cría y ya disfrutar del fútbol femenino. Pero esa evolución comparada con el fútbol masculino... Es abismal y la recompensa que tiene económicamente es mínima, donde jugadoras no pueden vivir del fútbol, como los hombres. Ahora últimamente hay mucho más impulso de muchos clubes y por ahí, pero hace falta más impulso. Las chicas realizamos mucho esfuerzo y no se ve recompensado. ¿Portera titular? ¿Hay más porteras por aquí no de uniformes? En este momento no, porque la otra portera se ha lesionado. ¿Y si te lesionas tú? Pues de momento no hay nadie. Pues se tendría que meter alguna jugadora. ¿Alguna jugadora? ¿Tú te apuntarías, te animarías a hacer de portera? Yo de portera no, yo juego de delantera. Pues yo, por ejemplo, tengo 14 años y soy de las pequeñas. Pues hoy en día aún no hay suficientes fichas como para hacer ligas divididas por edades, entonces es muy frecuente que en cualquier partido nos podemos encontrar con chicas que no sacan 10 o más años. Yo empecé a jugar a fútbol desde infantil con los chicos en el recreo, 3, 4 años, nada más empezar. Y los chicos siempre me decían, pues tú portera, tú portera. Les costaba mucho marcarme goles y me empezó a gustar. ¿Algún gol en especial? Hace dos años, en la final de la Copa de Aragón. ¿Un título? O sea que ha sido... Bueno, dos. Dos veces la Copa de Aragón. ¿Dos veces la Copa de Aragón? Una liga, un ascenso a segunda división. ¿Y eso lo sabe todo el mundo lo que habéis hecho? No. Uno se pregunta cómo pueden generar o generan tanto dinero o realmente que se mueve ahí, ¿no? Para que haya tanto dinero en el fútbol masculino. Ahora hay como unas pequeñas iniciativas, ¿no? A las que los clubes grandes les están dando, yo creo, una compensación económica por sacar equipos femeninos. Pero claro, los equipos que llevan, o los clubes que llevan toda la vida apostando por el fútbol femenino siguen igual. Ahora ya se empieza a ver más normal que una chica juegue a fútbol, pero sobre todo que sea algo ya que se instaure como algo muy normal. Y que las chicas le digan a sus padres, quiero ir a jugar a fútbol, y el padre diga, pues te voy a llevar. En el fútbol femenino creo que es más importante estudiar que dedicarte al fútbol en sí. Seguro que hay alguna que quiera llegar a primera, porque siempre hay alguna, ¿no? Que tiene capacidad y cualidades para llegar, pero hay que dedicarse al 100%. Y luego no hay sueldos como para poder vivir el resto de tu vida cuando te retires. Ni en lo máximo del fútbol femenino, claro. No tiene nada que ver con el masculino. Absolutamente nada que ver. Tiene más opciones para elegir. ¿Opciones? Eso sí, tiene muchos más clubes donde elegir. Por ejemplo, aquí en Huesca tiene, con 15 años, yo creo que tendrá ya 4 o 5 clubes. Aquí es lo que hay, hay una infantil y una territorial, y es lo que hay, no hay más. El barbastro que está en Nacional te puede llamar y juegas en segunda división, o el Práinsa en Zaragoza que está en primera división y te llama, pero eso sí que es complicadísimo. No es como un chico, ¿no? Que a lo mejor un chico puede llegar, si llegan a segunda B, a segunda, e incluso yo creo que un jugador de segunda ya está cobrando 4 veces más que una chica en primera división. Hay muchas diferencias entre la parte masculina y la parte femenina de un mismo club como puede ser el vuestro. En cuanto a jugadores, nosotros por ejemplo tenemos 3 equipos de cadete con 60 chavales, y sin embargo en el equipo femenino, tanto en infantiles como en la territorial, pues estaremos alrededor de 40 como muchos. Estoy hablando de que en un equipo solamente en una categoría masculina hay 60 y tantos, y en el femenino, en toda la categoría, estarían sobre 40 como más. Nuestra ilusión sería eso, es decir, que chicas con 5 años, 6 años, pudieran venir y decirle, oye, vamos a hacer un equipo. Jugarían con los chicos, es decir, con equipos más pequeños, las chicas ya empezarían a aprender antes. También es que la base, por ejemplo, en los colegios, las chicas podían jugar a baloncesto, pero no jugaban a fútbol. También es verdad que a lo mejor en un colegio aparecen 3 que quieren jugar a fútbol, tampoco pueden sacar un equipo. Claro, y luego una vez que hay un equipo, sea de chicos o de chicas, lo que hace falta es dinero. Casi tienes que pedir, por favor, que alguien te ponga un sponsor en la camiseta, para mirar de compensar un poco. Los costes cada vez son más altos. Sale un jugador bueno, de chicos, los grandes, de cerca, pues tienes convenios, te llaman, no sé qué. En las chicas no pasa eso. Hombre, lo que está muy claro es que las instituciones tienen mucha labor. Estamos hablando de que tenemos que ser todos iguales, tenemos que ser todos iguales. No son iguales.